Con Santiago Revolta, que viene de vender esta oferta significativa, 114 vientres. Bueno, la plaza respondió, llevó todo lo que le ofrecieron. Sí, Gustavo, la verdad que sí, anduvimos muy bien. Era lo esperado, yo creo que la oferta en vientres era ambiente de calidad, muy parejo. Y no solemos tener oferta de ambiente tan grande, y yo creo que la gente vino buscando eso, y la verdad que sí, muy contentos. Piso de 104 y un máximo de 135 por las curvas controladas. Es un número importante en esta época del año, teniendo en cuenta que hay mucha enciertudumbre, pero me parece que la agilidad y cómo se fueron vendiendo, uno a uno de los lotes fueron indudablemente encontrando comparadores, y me parece que ese es el detalle, ¿no? Yo creo que sí, estamos muy conformes, porque de acuerdo a cómo está el país y las condiciones en las que estamos, son precios muy lógicos. Y con la invernada subiendo un poquito y la gente se notó animada, y yo creo que era lo esperado.